Hay una cosa muy rica que te gusta mucho y te pone loquita Es cuando vamos bailando y te voy llevando bien apretadita Siento como mis caricias te van encendiendo, te van sofocando Mis manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a ti te gusta mucho ese juego lindo de la tocadita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita Te toco por aquí, te toco por allá, si te sigo tocando no se que va a pasar Te toco suavecito, te toco de verdad, si te sigo tocando no te vas a desmayar La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita Hay una cosa muy rica que te gusta mucho y te pone loquita Es cuando vamos bailando y te voy llevando bien apretadita Siento como mis caricias te van encendiendo, te van sofocando Mis manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a ti te gusta mucho ese juego lindo de la tocadita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita Te toco por aquí, te toco por allá, si te sigo tocando no se que va a pasar Te toco suavecito, te toco de verdad, si te sigo tocando no te vas a desmayar La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita Óyelo, escúchelo Con el tiburón La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita La tocadita, a ti te pone loca, loquita Te toco por aquí, te toco por allá, si te sigo tocando no se que va a pasar Te toco suavecito, te toco de verdad, si te sigo tocando te vas a desmayar La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita Suena lo bonito, venga La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita La tocadita, la tocadita, a ti te pone loca, loquita Te toco por aquí, te toco por allá, si te sigo tocando no se que va a pasar Te toco suavecito, te toco de verdad, si te sigo tocando te vas a desmayar Pero que rico estuvo esta tocadita ¡Ey! ¡Ey!